Acompañen a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano para este miércoles 21 de junio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos siguen a través de nuestro portal web www.elciudadano.gov.es así como también en nuestras redes sociales. Usted también nos puede seguir a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con los titulares. Vicepresidente Jorge Glass apareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción definió cinco ejes de acción. Ecuador ahorra 21 millones de dólares en la compra de medicamentos para tratar el cáncer. Y en lo internacional, explosión en Estación de Bruselas es considerada ataque terrorista según autoridades. Les contamos que hace pocos minutos el vicepresidente de la República, Jorge Glass, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde dio a conocer su gestión en el gobierno y se refirió al caso de corrupción de Odebrecht. Yo estoy aquí dando la cara. No me he ido a ningún lado. No me voy a ir a Panamá. No me voy a ir a Miami. No me voy a ir a Perú. Y creo que debemos buscar legislaciones internacionales para que ningún corrupto se pueda esconder en ningún país del planeta y responda ante la justicia de cada uno de sus naciones. Nadie está por encima de la ley. El que ha tomado un dólar del erario nacional tiene que responder ante la justicia. Un dólar es demasiado. Insisto, ante ese desafío político que lo mantengo, además, de que me auditen por el resto de mi vida. Cuando deje de ser servidor público. Mi patrimonio, cada dólar, como ha sido todos estos años, tengo dos auditorías patrimoniales. Mi patrimonio sí es público. No es como otras personas. Mi patrimonio es público. Y las empresas offshore. Y las cuentas afuera. Atlas no ha tenido. Pero otros sí tienen. Queremos hablar de la verdad. Señores asambleístas, les pido, como ciudadanos, vamos a la ley de los 40 años. 40 años para adelante, pero 40 años para atrás, compañeros y compañeras. No es glass. No es glass el que vive en una casotota. Mi patrimonio es donde vivo. La camioneta que manejo. Vivo de mi salario y de mi esposa. Yo no tengo cuentas en paraísos fiscales. Revisamos otros temas. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, quien informó sobre el concurso de selección del excontralor Carlos Político. La comparecencia estuvo marcada por la exposición de la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, en torno al proceso que se llevó adelante para la selección del contralor Carlos Político. Nuestro rol como consejo es justamente facilitar a los ciudadanos para que elijan a las autoridades y esa es la esencia del mandato constitucional. En este marco, González precisó que el proceso duró seis meses y que en él participaron 100 vedores acreditados para hacer seguimiento del mismo. También se refirió en torno a las impugnaciones recibidas. Se presentaron tres impugnaciones. Estas impugnaciones no tenían nada que ver con ningún caso de corrupción. Enfatizó que la elaboración de preguntas estuvo a cargo de un grupo de catedráticos de varias universidades del país y que las mismas estuvieron custodiadas por un estricto sistema informático de seguridad. Son los catedráticos quienes elaboran el banco de preguntas. Lo hacen a través de un proceso de extrema reserva con una cadena de custodia de vigilancia, incluso por la fuerza pública. Tras la exposición que duró cerca de una hora, hubo espacio para las preguntas y las reflexiones de los legisladores. Fue el caso de la titular de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, quien consideró necesario plantear una reforma integral a la Contraloría General del Estado. Porque como les digo, en el 2008 lo que hicimos fue coger la Contraloría y moverla y ponerle una nueva función que era la función de transparencia y control social. ¿Pero qué pasaba con los mecanismos internos? Asimismo planteó el impulso de un sistema de transparencia y control social para en conjunto con el Consejo de Participación cruzar información entre instituciones. La sesión de la Comisión fue suspendida, quedando pendiente aún la respuesta a las inquietudes de varios asambleístas, así como la exposición de las acciones concretas que ha llevado adelante el Consejo de Participación en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la impunidad, el combate a la corrupción en los sectores público y privado, entre otros, son los ejes que definió el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante su segunda reunión de trabajo. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción mantuvo su segunda reunión de trabajo, en donde definió sus cinco ejes conforme a sus ámbitos de acción contemplados en el Decreto Ejecutivo número 21 del 5 de junio de 2017. De igual manera, se establecieron los roles que desempeñará cada uno de sus miembros con el objetivo de involucrar a la ciudadanía y los sectores público y privado en la Gran Cruzada Nacional contra la Corrupción. Los ejes en los cuales trabajará el Frente son la lucha contra la impunidad, promoción de la transparencia, educación y reflexión en valores, combate a la corrupción en la gestión privada y combate a la corrupción en la gestión pública. Los mecanismos y estrategias de implementación de estos cinco ejes serán presentados al presidente de la República, Lenín Moreno, la primera semana de julio, de conformidad con la agenda presidencial. En la próxima reunión prevista para el 26 de junio, el Frente aprobará el cronograma de reuniones con representantes de los sectores público y privado, con miras al levantamiento de información y recopilación de insumos y propuestas para la implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Durante décadas, los medios de comunicación han estado al servicio de las lógicas del mercado. Este principio se ha buscado transformar a través del proceso de distribución de frecuencias, el cual busca garantizar el acceso de todas las personas a los distintos medios de comunicación. Uno de los puntos principales que garantiza la Ley Orgánica de Comunicación es la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico, determinando que el 34% sea para medios comunitarios, el 33% para medios públicos y el 33% restante para medios privados. Contrario a lo que sucedía en el pasado con la Ley de Radiodifusión y Televisión, modificada en 1992 y 1995 por el gobierno de Sixto Durán-Ballén, la cual desconocía a los medios comunitarios. Democratizar el acceso a la información, a la comunicación, pero una comunicación diversa, no teledirigida desde los sectores de poder, dueños de los medios tradicionales, sino también del sector público, también del sector comunitario, que aparece como un nuevo actor en este escenario. En un hecho histórico, el gobierno nacional inició la redistribución de frecuencias a través de un proceso que se realiza con toda la transparencia del caso para precautelar el acceso de los equipos, antenas y contenidos por parte de campesinos, movimientos sociales, comunidades, pueblos y nacionalidades. En este momento existen 281 nuevos medios públicos y 61 comunitarios. La libertad de expresión no puede ser libertad de pocos, de los dueños de un canal, de un periódico, sino que tiene que dar la ocasión a todos los ecuatorianos en todos los sectores del país de poder expresarse, de poder manifestarse, de que podamos dialogar, de que se puedan mediar nuestras culturas, nuestro conocimiento mutuo. En gobiernos anteriores las frecuencias se entregaban con privilegio del sector privado y como pagos de favores políticos, a pesar de ser un bien del Estado. Ahora existe un concurso público y transparente para democratizar la comunicación y el espectro radioeléctrico. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar les contaremos sobre el ahorro que produce al gobierno nacional la compra de medicamentos. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Yo soy una persona que me gusta arriesgarme. Cuando yo comencé, Santo Domingo no tenía y no se vendía la artesanía, pero hace 15 años decidí emprenderme en esta aventura. Luz de América es una parroquia acogedora. Es la vía principal para llegar a Quito y Payaquil. Está llena de personas de diferentes ciudades. Iniciamos esta empresa hace cinco años con el objetivo de ofrecer un snack saludable y hecho 100% en Ecuador. Yo no he tenido profesores que me indiquen, son creaciones mías. Poco a poco mejoré mi técnica. Ahora tengo más de 60 modelos originales sobre esta cultura sáchila. Antes teníamos que viajar a Santo Domingo más o menos una hora para realizar cualquier pago. No solo tendríamos gasto, también tendríamos riesgos para las personas que llevábamos el dinero. Aunque nuestra planta está ubicada en Vallehermoso, una parroquia alejada, aquí el teléfono y el internet funcionan perfecto. Mi clientela ha crecido más gracias al internet y a las redes sociales. Hoy con CNT nuestros problemas terminaron. Podemos ver los portales, los pedidos. El internet es el mecanismo más importante que tenemos en nuestra empresa para comunicación. Ha sido muy importante para mis trabajos. Yo lo hago con amor, con cariño. Me encanta. Mejoró la vida de más de 12 mil personas. Y para venta. Llegar a todas las provincias, a cada tienda, a cada punto. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que el gobierno nacional ahorra millones de dólares en la compra de medicinas a través del proceso de subasta pública de medicamentos impulsado por el CERCOP y reconocido a nivel internacional. El Estado ecuatoriano asume el costo de las medicinas que reciben los usuarios de la red pública de salud. Y desde 2016, a través de la compra corporativa de medicamentos liderada por el Servicio Nacional de Compras Públicas CERCOP, se ha logrado un ahorro de más de 300 millones de dólares en los 426 tipos de medicamentos adquiridos. Este proceso, que cuenta con una plataforma tecnológica con altos niveles de seguridad, contó con la participación de varios sectores. Es así que se desarrollaron nueve consejos consultivos, un seminario internacional, 13 talleres con observatorios académicos y dos talleres ciudadanos, integrados por 1.600 actores vinculados al sector público y privado. Santiago Vázquez, director del CERCOP, explica que este procedimiento posibilita el acceso a los ciudadanos a tratamientos eficaces y a medicina de calidad. Gracias a una política decidida que tenemos como gobierno nacional, en este momento más de 400 tipos de medicamentos se adquieren a través del catálogo electrónico del CERCOP. Esto significa que en cualquier unidad de salud, no importa si es rural o si es urbana, el medicamento es un derecho al cual acceden bajo el mismo estándar de calidad todos los ecuatorianos. Mediante una amplia convocatoria en 2016 a nivel nacional e internacional, permitió la participación de 265 proveedores. De estos, 176 fueron nacionales y 89 internacionales. De esta cifra, el porcentaje de procedimientos adjudicados a proveedores nacionales pasó del 42,86% en 2011 al 92,94% en 2016. Y el porcentaje de proveedores extranjeros pasó del 57,14% al 7,06%, hecho que ratifica a la subasta como un mecanismo de democratización y una ruptura en el control del mercado que tenían determinadas empresas. De esta manera, pues en este momento, pacientes con enfermedades catastróficas, pacientes con diferentes tipos de enfermedades o patologías, pues cuando se acercan a la unidad de salud, pues tienen la garantía de que existe un mismo estándar de acceso a medicamento y la facilidad para la unidad de salud de adquirirlo a través del portal electrónico del CERCOP. Un ejemplo positivo de este proceso de compras públicas es lo que sucede con el tratamiento para el cáncer, pues los principios activos para esta enfermedad tienen costos elevados. Sin embargo, la articulación entre el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Regulación y Control Sanitario y el CERCOP han permitido cambios sustanciales en los precios de adquisición de medicamentos en Ecuador, sin alterar su calidad, seguridad y eficacia. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El CONADIS y el INEN firmaron un convenio de cooperación técnica interinstitucional con el cual se formularán y revisarán las normas para el ámbito de discapacidad y accesibilidad universal. Con el fin de unificar esfuerzos y recursos para crear una red de normalización, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional que permita formular y revisar proyectos normativos para el ámbito de discapacidad y accesibilidad. Creo que el convenio que vamos a ampliar directamente ahora es lograr principalmente el que ya creamos una red justamente para seguir creando normas nuevas que permitan de acuerdo a lo que va haciéndose en el diseño universal, por ejemplo, para playas accesibles. Es importante, por ejemplo, para el mobiliario, para los chicos con educación especializada que de pronto se necesiten hacer adaptaciones, para seguir hablando en el tema de la inclusión de parques recreacionales, la adaptación y la adecuación justamente de esas medidas que permitan el libre acceso, la información y la comunicación de las personas con discapacidad. Actualmente, el Ecuador cuenta con 21 normas técnicas INEN sobre accesibilidad universal, las cuales brindan a los profesionales de la construcción y al público en general los requisitos de diseño y construcción que se deben considerar para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad. Cuando nosotros pensamos en el concepto de accesibilidad es el hecho de que nosotros tenemos la posibilidad de llegar a donde se quiere alcanzar y a todo lo que nosotros deseamos lograr para todas las personas. Por su parte, Eva García, ministra de Industrias y Productividad, indicó que se continuará trabajando para que el sector industrial del país tenga espacios accesibles para todas las personas. En el ámbito de nuestras competencias, seguiremos promocionando e impulsando que las industrias del país cuenten con condiciones físicas y de infraestructura adecuadas que permitan la inclusión de las personas con discapacidad, sumándose así al proceso del cambio de la matriz productiva y con su trabajo participar de la cruzada nacional de construir una sociedad con prosperidad para todos. Con este convenio, los delegados del CONADIS actuarán como secretarios técnicos de cada comité, los mismos que validarán las normativas propuestas. Por su parte, el INEN brindará la asesoría técnica y el apoyo a los comités con la finalidad de realizar una adecuada adaptabilidad de la normativa sobre accesibilidad universal en el Ecuador. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Universidad de Educación del Ecuador oferta la carrera de docencia en ciencias experimentales. Conozcamos más en la siguiente nota. Para el periodo académico 2017-2018, la Universidad Nacional de Educación, UNAE, ofertará la carrera de educación en ciencias experimentales. Esta carrera tiene como objetivo formar profesionales con competencias para la enseñanza y aprendizaje de ciencias naturales y matemáticas. También para la educación general de la personalidad del adolescente, es decir, que permita potenciar su esfera cognitiva y la afectiva motivacional en función de los valores deseados por la sociedad ecuatoriana. Los profesionales egresados de la licenciatura en educación y ciencias experimentales podrán enseñar como docentes de matemáticas y ciencias naturales en la educación general básica superior, octavo, noveno y décimo año. Y en las asignaturas de matemáticas, física, química y biología en primero, segundo y tercer año de bachillerato. Además podrán diseñar, ejecutar y evaluar proyectos educativos y proyectos de investigación científica mediados por tecnologías aplicadas al campo educativo. Esta carrera se ofertará conjuntamente entre las universidades ICAM y YACHAY. Tendrá una duración de nueve ciclos. Tres se cumplirán en la Universidad Nacional de Educación UNAE y cuatro en ICAM o YACHAY. Los dos últimos ciclos también serán en la UNAE. Con el inicio de esta carrera, las universidades emblemáticas aportan al sistema de educación ecuatoriano, formando ciudadanos que hagan valer sus derechos y constituyan el poder popular en función del buen vivir. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Los tagueros manavitas tendrán un centro de innovación. Esto como resultado del programa que lleva adelante el Ministerio de Industrias y Grupo Maveza, destinado a la reactivación productiva. La tagua es una semilla. Realmente nosotros les damos el valor agregado que, por ejemplo, hacemos todo tipo de miniaturas, bisuterías, collares, pulseras. Desde hace 25 años que tenemos conocimiento sobre la tagua y que le damos formas infinitas a esta semilla, pues es nuestro estilo de vida, nuestra forma de aprovechar el medio ambiente para desarrollarnos y tener una nueva forma de vida. La comunidad realmente aquí, más o menos un 40% elabora las artesanías y las familias que trabajan en los talleres son las que se benefician directamente de este proyecto. Quisiera agradecer al Ministerio de Industria y Productividad que también con el apoyo del Grupo Maveza nos están colaborando con un proyecto que es para impulsar nuestras artesanías con la implementación de algunas maquinarias de láser y otro tipo de maquinaria para poder brindarle a nuestros clientes una mayor calidad en nuestras artesanías. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros al regresar las noticias internacionales. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros al menos un proyecto. San Mauricio Mule, Cárcucho,манco, tedesina, pérdios, organisación internacionales. También vimos muchos animales como este mono juguetón. Limoncocha significa laguna de limón. Y es tan grande que han de haber utilizado muchísimos limones para hacerla. Ahí nos pasamos en un bote. Y dicen que hasta que imanes se ven ahí Estuvo muy divertido Para las próximas vacaciones quiero volver a Limoncocha Como ningún otro, todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas No, no, no Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Y en el ámbito internacional les contamos que una explosión en una estación de tren en Bruselas Es investigada como un ataque terrorista Mientras que la policía de Brasil concluyó que el presidente Temer Incurrió en delito de corrupción pasiva La explosión en una céntrica estación de trenes de Bruselas Está considerada un ataque terrorista Según dijo el martes un portavoz de la Fiscalía Federal Belga Según el Ministerio Público Alrededor de las 20-30 locales Se produjo una pequeña explosión cerca de la turística Gran Plaza Tras la cual soldados dispararon contra el sospechoso Cuya muerte fue confirmada por las autoridades Bajé las escaleras para regresar al punto que tenía que ir Y ahí escuché a alguien gritando Y en algún punto gritó Y voló la maleta que tenía De ahí seguí bajando Dando la alerta de evacuación a toda la gente posible Y él estaba ahí justo detrás de mí A dos metros de las escaleras Y todavía tenía puesto un cinturón Según el portavoz El cuerpo del hombre cuya identidad se desconoce por el momento Continuaba en la estación de trenes La estación fue evacuada Y el tráfico ferroviario interrumpido Al igual que el servicio de las líneas Que conectan con la estación central Las calles cercanas a la plaza fueron acordonadas Europa se encuentra en alerta Después de que el lunes un hombre atropellara a musulmanes Cerca de una mezquita en Londres Y otro atacante muriera en un atentado fallido en París La Policía Federal de Brasil Concluyó que el presidente Michel Temer Incurrió en el delito de corrupción pasiva Según un informe preliminar Divulgado el martes por el Supremo Tribunal Federal El documento debe servir de base a la Fiscalía General Para pedir formalmente el procesamiento del mandatario Quien actualmente se encuentra de visita en Rusia El informe se refiere a la relación entre Temer Y el diputado suspendido Rodrigo Rocha Actualmente encarcelado Quien fue filmado transportando una maleta Con unos 150 mil dólares Entregada por un ejecutivo Del gigante frigorífico JBS Según la policía La evidencia que indica la corrupción pasiva Es irrebatible por el silencio de Temer Quien se negó a responder un interrogatorio por escrito Para esclarecer los hechos El informe policial acusa a los directivos de JBS De corrupción activa Y a Temer y Rocha de corrupción pasiva El presidente enfrenta llamados Para que presente su renuncia Desde que se reveló a mediados de mayo La grabación de una conversación En la que parece dar su consentimiento Al pago de sobornos Para comprar el silencio de un exdiputado preso Portugal sigue su lucha contra el fuego Y empieza a enterrar a sus muertos Lejos de remitir el mortífero incendio Que se inició el sábado en el centro del país Avanza hacia el norte Las autoridades se han visto obligadas A evacuar 40 aldeas amenazadas por las llamas Este miércoles comienzan los funerales De las 64 personas que han perdido la vida Con la presencia del presidente Y el primer ministro de Portugal 160 personas resultaron heridas Siete están graves Las altas temperaturas de hasta 43 grados ayer Y los fuertes vientos Están dificultando las tareas de extinción Más de 3.000 efectivos Entre bomberos, miembros de la Cruz Roja Y del ejército Libran la batalla sobre el terreno Cuentan con la ayuda de la Unidad Militar De Urgencia Española Y de una docena de aviones Enviados por España, Francia, Italia y Marruecos En el aire muchos interrogantes Como por qué la llamada carretera de la muerte No había sido cerrada a la circulación Casi 40.000 personas acudieron el martes Al lanzamiento del partido Unidad Ciudadana De la expresidenta argentina Cristina Kirchner En Buenos Aires No desunamos Unamos porque lo que necesitamos Es ponerle un límite A este gobierno En las próximas elecciones Para que pare el ajuste Y las próximas elecciones Mis queridos compatriotas Son parlamentarias Kirchner ofreció uno de sus discursos Más breves en el estadio de Arsenal Ante gritos que le pedían Que se postulara a senadora En las elecciones legislativas de octubre La exmandataria no dio respuesta A la petición Cuando el plazo para presentar Su candidatura Vence el día 24 A medianoche En el evento Criticó las políticas económicas De Mauricio Macri Y presentó personas Que han perdido empleos Subsidios O de grupos vulnerables En medio de la creciente Pobreza en Argentina El 22 de octubre Los argentinos Renovarán un tercio del Senado Y la mitad de la Cámara De Diputados Amigos, amigas televidentes De esta manera Llegamos a la parte final De la emisión central De su noticiero Ciudadano Mi nombre es Luis Andrade Hasta aquí las noticias Que tengan una excelente tarde Hasta pronto